Hey, esto es pa' que, esto es pa' que, pa' que creen conciencia y pa' que sepan también El escudo de Dios, el cordero y los siete sellos El escudo de Dios, el cordero y los siete sellos El escudo de Dios, el cordero y los siete sellos, se les olvidó Eso es de Puerto Rico, nosotros con todo podemos hacernos ricos Somos ricos, la palabra lo dice mismo Puerto Rico Rico de todo, rojo, bigoro, tiene mucho oro Porque lo quieren, el tesoro está aquí Porque nosotros sembramos, nosotros tenemos la cosecha Nosotros tenemos lo que la central tiene y nos echa Se siguen matando, y nosotros orando Tornados están pasando, esto ahora se está viendo Esto no andaba pasando, pero el destino lo está diciendo La Biblia, lo escribe, eso está escrito Lo andan viendo, hace tiempo Pero se hacen los locos, haciéndose llevar con el viento Y Dios diciendo, que llegará pronto Dime que harán, cuando él esté aquí Y no hay tiempo de que cambian Que cambian, cambiarán, dicen así Pero no cambian, él está esperando ese sí, sí Hey, hey Él nos ha dado tiempo, gente que esperamos Ya castigo con terremotos Terremotos, terremotos, tornados Dígame mi gente real, ¿qué esperamos? Ya vivimos en los tiempos Que ni cosechamos La vida se nos ha ido Dime que más buscamos Si yo sigo pegado Pero de qué me sirve Si mi gente la estoy viendo Que se muere y nadie lo revive Esto es una historia Pa' que cambiemos Cosechemos y busquemos el bien Que mal nos vemos El estómago se le jode a la gente Con gastritis hasta se están Se andan muriendo Con muchas enfermedades Porque lo que estamos comiendo Es porquería